Ha sido largo el viaje pero al fin llegué Amigo, querido, gigante, chiquito Cuánto amor, cómo te quiero hijo mío Mírame siempre a los ojos que en tus ojos me miro Amigo, querido, travieso, bandido Yo soñé que eras mi sueño hijo mío Ayúdame a entender la vida A querer ser bueno Ayúdame a creerte siempre A escucharte siempre A entender Ayúdame A pintar tu mundo de un amor profundo Ayúdame A llenar la casa de luz de esperanza Ayúdame Amigo, querido, tan tierno, tan mío, tan feliz De que seamos amigos Llévame siempre en tu alma Que tu alma es mi abrigo Ayúdame 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 A entender la vida A querer ser bueno Ayúdame Ayúdame A pintar tu mundo de un amor profundo, ayúdame A llenar la casa de luz de esperanza, ayúdame A llenar la casa de luz de esperanza, ayúdame Tú, tú y yo, hijo mío, quiero hablarte del amor Ese sentimiento puro que hoy está en tu corazón Que siempre viva en ti, no lo dejes morir Ven, siéntate Yo te animo que me cuentes tu vivir Y seré tu fiel amigo como Cristo lo es de mí Y si te sientes mal, yo estoy para ayudar Y trabajaremos juntos Y trabajaremos juntos Y trabajaremos por algo mejor Y trabajaremos juntos Y trabajaremos por algo mejor Oh, 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 hey Oh, 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 oh Oh, oh mi Dios, nuestras almas se alimentan con tu voz Sé que puedes ayudarnos a llenar el mundo con tu amor Que todos puedan hoy reír y ver el sol Y trabajaremos juntos Y trabajaremos juntos Y trabajaremos por algo mejor